Bien amigos ya estamos aquí en la segunda parte con el grupo Pequeño Amor Pequeño Amor y bueno cuéntenos si hay tocadas próximas, proyectos, que tienen preparado ahorita en este año Ahorita el proyecto que tenemos es la grabación del nuevo material Ahorita a partir de marzo empezamos a grabar 7 temas inéditos, 4 covers Y supongo, suponemos que por ahí de junio, julio saldrá la grabación ya para que la disfruten ¿Y nos van a tocar algo ahorita así original de ustedes? En el repertorio que nos van a tocar En el repertorio del disco si Bueno pues presentaciones Ahorita la presentación, ahorita son puras fiestas, lo que son particulares Tenemos un evento allá por Yecuarla también Allá estaremos próximamente Ahorita nos estamos enfocando más a lo que es el proyecto de la grabación Ok, platíquenos o denos la información ¿Dónde se les puede contratar? Si hay un teléfono, redes sociales, ¿dónde se les puede localizar nuestra gente? Tenemos el Facebook de Pequeño Amor Lo encuentran tal y así como se escribe, también tenemos la página del YouTube Que es Pequeño Amor Live Ahí tiene los videos que hemos subido, que tenemos de las presentaciones que hemos tenido Para contactos tenemos el número 22 88 35 16 36 Claro que sí, 22 81 18 51 88 Ok, pues ahí los pueden contactar Y también pues aprovechando Queremos hacer la invitación a todos aquellos grupos musicales Que les interese estar en este foro Pues pónganse en contacto con nosotros a los teléfonos 22 81 09 20 14 Al 22 88 46 37 22 Y en nuestro correo Así suena veracruztv arroba gmail punto com Ahí por ahí nos pueden ustedes contactar Y con todo gusto haremos un espacio para su banda Para que traigan su propuesta Como lo trae ahora el grupo Pequeño Amor a este foro Y pues también queremos dar el agradecimiento a don Ignacio Silva Por facilitarnos este espacio para llevar a cabo este programa de Así suena Veracruz Y también a la revista Visor Veracruz Que es una revista que estamos ya produciendo Que ya es el segundo La segunda revista que va en lo que la iniciamos Y pues también al periódico Tlanesli A la revista Ecos de la Sierra Que pues nos brindan los espacios Para que también los grupos que estén aquí en este foro Pues también los hagamos ahí notar en estas revistas y este periódico Y también pues hacer la invitación para todos ustedes amigos para que se suscriban a nuestro canal en Youtube Y pues ahí en el Facebook también adhiéranse para que ustedes sean de primera mano Que ustedes vean los videos, los grupos que presentamos aquí Y también pues para que le den like por ahí Bueno entonces ustedes originarios de donde son ustedes originarios Entonces somos originarios de aquí de Jalapa Veracruz Ok pues este entonces ya tenemos los contactos, los teléfonos para que si ustedes pues quieren que se le amenice su fiesta así con este ritmo que traen a sus muchachos Pues adelante, los recomendamos de antemano porque ahorita los van a seguir escuchando Es un grupo muy versátil en lo que es lo norteño, cumbia norteña tejana ¿no? Y romántica porque la verdad suenan muy bien Bueno también queremos agradecer también a todos los patrocinadores que aquí están apareciendo las cintillas Donde están ofreciendo sus servicios y donde ustedes los pueden contactar También le agradecimiento a nuestro staff, al compañero Ramiro Montes, a Pablo Terán, a Elliot García Al maestro Jerónimo Llamas que siempre está aquí pues que esto suene bonito Y a todos ustedes amigos que nos vienen allá en su casita pues aquí estamos siempre semana a semana presentándoles lo mejor que tenemos de la música veracruzana Para todos aquellos también pues enviar un saludo muy especialmente para los amigos de California que nos siguen siguiendo nuestra música Allá los amigos de Texas también, ahí para Fermín que siempre nos está mandando saludos que le mandemos pues ahí están para ti Fermín Y para los amigos también de Puebla que también están también pendientes de lo que presentamos aquí Y para todos ustedes amigos que nos ven en su casita pues nos vamos con la música ¿Qué les parece para despedirnos? ¿Con qué tema nos vamos a ir? Nos vamos a ir con el tema Amarga Pena del señor Rubén Ramos y Me Llenaste de Amor de Miguel Treviño Bien amigos pues nos pedimos con el grupo Pequeño Amor y con su música Y pues no nos resta más que decirle que la sigan pasando bonito y que nos vemos hasta la próxima Dios me los bendiga, así suena Veracruz 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 Esta soledad y este triste llanto, es por ti mi amor que te extraño tanto Esta soledad y esta amarga pena, te la debo a ti, mi querida reina No puedo negar que yo estoy muriendo, no puedo negar que yo estoy sufriendo Pero sabes bien que te estoy queriendo, aunque por tu amor me estoy consumiendo Me quedé muy triste cuando te marchaste, aunque yo te hablé nunca me escuchaste Ojalá alguien quiera todo este cariño, que por no entenderlo tu lo despreciaste No puedo negar que yo estoy muriendo No puedo negar que yo estoy sufriendo, pero sabes bien que te estoy queriendo Aunque por tu amor me estoy consumiendo Me quedé muy triste cuando te marchaste, aunque yo te hablé nunca me escuchaste Ojalá alguien quiera todo este cariño, que por no entenderlo tu lo despreciaste No puedo negar que yo esté sufriendo, tú no te placer No puedo negar que yo estoy sufriendo, pero me comprendo tu lo despreciaste No puedo negar que yo estoy sufriendo, aunque yo te quieroofoka Lo pego que yo esté tremendo, aunque yo te voy guarantee Pero también, ojalá alguien quiera todo este cariño, que por ti no te Cumpleto Un beso en mi hijo, pues yo te Abraham excellence La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Me llenaste de amor y a Dios te agradecido Solo siembras ternura en mi corazón Cuando empiezo a soñar, tú eres todo en mis sueños Y cuando despierto me muero de ganas por irte a buscar Porque tu amor es más que una realidad, tú trajiste a mí la felicidad Tú calmas el llanto que brota en mis ojos cuando me han visto llorar Porque tu amor es más que una realidad, eres tú mi aliento, mi necesidad Como bendición me caíse del cielo, tú calmas mis ansias de amor Me llenaste de amor y a Dios te agradecido Solo siembras ternura en mi corazón Cuando empiezo a soñar, tú eres todo en mis sueños Y cuando despierto me muero de ganas por irte a buscar Porque tu amor es más que una realidad, tú trajiste a mí la felicidad Tú calmas el llanto, tú calmas el llanto que brota en mis ojos cuando me han visto llorar Porque tu amor es más que una realidad, eres tú mi aliento, mi necesidad Como bendición me caíse del cielo, tú calmas mis ansias de amor Como bendición me caíse del cielo, tú calmas mis ansias de amor Con las manos vacías me he quedado sin tu amor Con las manos vacías y este tonto corazón Con el alma en pedazos, con un nuevo fracaso Y mis manos vacías